Hasta cuando la vas a hacer sufrir, ¿tú crees que ya no lo sabes? Sales a la calle y llegas al amanecer, y la vas a perder Esa mujer es buena, y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar, no sería lo mismo, si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender, hasta que ya se le acabe el amor Y sea demasiado, la toma Es un ser que el corazón es frágil y suficiente, y aunque no lo quiera reconocer Vas a llorar cuando ella no esté, y sentirás el dolor que ella siente A poseer, la soledad arropándote Vas a sentir que mueres sin sugerencia, y solo dale amor Sin temor pídele perdón, que es hora de que tu trato desde hoy sea el mejor Díselo, que ya mañana es tarde, vamos Desahoga tu llanto y ya no, pierdas el tiempo antes que tu llanto y adiós Así que cuídala, si ahora quieres y trátala como ya se lo mereces Y si no ves a latir Hasta cuando la vas a hacer sufrir, crees que ya no lo sabes No, sales a la calle y llegas al amanecer La vas a hacer sufrir, si ahora quieres y eso no se lo mereces Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo, si estuvieras tú en su hogar Hasta cuando no lo va, hasta que ya se le acabe el amor Y si es demasiado tarde Su amor le sueña tu dolor, si es que no la quieres debes decírselo Con un amigo yo te lo digo de hora Lucha por su amor, que es buena mujer Ya no la maltrate, mí dale amor Que es hora de decir que hay en tu corazón Que ella está cansada de perdonarte y no va a aceptar más tu acción De más de vez, no lo diré si la amas o no Que ella te quiere y tiene la preocupación De acabar con la relación Y no lo diré si realmente la amas o no Que ella te quiere y tiene la preocupación De que siga fumando con su corazón Y vivir en la otra desilusión Así que pídala, si ahora quieres y cántala como ya se lo mereces Si no ves a latir Hasta cuando la vas a hacer sufrir ¿Tú crees que ella no lo sabe? No, si le sale al amanecer No vas a perder No vas a perder Esa mujer es tu amor Y eso no se lo merece Hasta la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ya se le acabó el amor Y sea demasiado tarde Y sea demasiado tarde Hasta que ya se le acabó el amor Hasta que ya se le acabó el amor Hasta que ya se le acabó el amor